En Chiclayo, Lambayeque, un muchacho fue salvajemente golpeado por lo vigilante de seguridad de una discoteca. El chico está ahorita en la unidad de cuidados intensivos, la familia exige justicia. Parece que esto se inició por un tema de celos. Indignante, vea como este joven de polo blanco quedó gravemente herido tras ser agredido por el personal de seguridad de la crecería, una discoteca en Chiclayo. Sin reparos, estos hombres lo agarraron como si fuera una manada de lobos y lo golpearon sin cesar, con puñetes y patadas en todos lados. Él tiene un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo, un corte en el labio superior, tiene laceraciones en los brazos, pero lo más grave es la hemorragia cerebral que ha tenido. Ricardo Rafael Campos Nivaque terminó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Lambayeque. Los hechos se habrían dado por celos, ya que una mujer habría sido el producto de la disputa. Ella fue sacada a bailar por un joven que no era su enamorado. Y esto no fue bien tomado. El enamorado de esa chica ha reaccionado de una mala manera y ha empezado a discutir con el joven. Al ver eso, mi hijo ha ido a, de alguna manera, apaciguar toda esa situación. Ante ello, los guardias de seguridad de la quesería, la discoteca Habla Promo, se acercaron y es ahí donde se originó la trifulca. Mi hijo lo han hecho rogar al segundo piso, lo han seguido pegando en el interior del local y, no contento con ello, han seguido abusando de él fuera del local. Los familiares y amigos del hombre que fue brutalmente herido, fueron hasta la fachada del lugar de los hechos para exigir justicia. Mientras el solicitario juniero se disputa entre la vida y la muerte.